Saladí desde Jehová, para que los dirigidos la congregación nos traen. No solo es nuestro anhelo, trabajemos con tesor, por hacer que el Rey del Cielo rellenca al corazón. Por hacer que el Rey del Cielo rellenca al corazón. Bienvenidos, bienvenidos allí desde Jehová, para que los dirigidos la congregación nos traen.